miren qué delicia de galletas yo creo que la especialidad de ahora cuál es miren para ordenar usted lo tiene que hacer aquí no tiene que venir la persona y decirle no uno tiene que ordenar aquí la especialidad de las galletas que uno guste y vamos a grabar el proceso ahorita de cómo lo están haciendo miren es una delicia de qué sabores hay esta es de que no de menta no blue berri por eso así vienen las cuatro hay la ignorancia a mí entonces ok vamos a pedir esto y el valor es de 18.99 ven la verdad que no están tan baratas que se diga así que sí ahorita pagamos y seguimos con las deliciosas galletitas y seguimos viendo cómo el proceso bien huevitos usted aquí puede apreciar todo el proceso de la elaboración de las galletitas pero también de algo que yo me di la tarea de averiguar es que estas galletas fueron creadas por dos primos que estaban estudiando en la universidad en el año 2017 en la ciudad de yuta así que ellos hicieron todo esto porque ellos querían costear sus estudios universitarios y se les aplaude porque la verdad que han sido una sensación y lo bonito es que yo creo que es tendencia todo esto de las galletas es porque cada semana hay diferentes sabor de galletas así que gente pero créanme lo que es un de ron de azúcar y para la salud no es tan muy buenas que se diga ya que bajan mucho las defensas hola 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 preciosa aquí llevamos pan yerbamos pan de portas y llevamos las galleta' que roselyn queria las crumble cookies así que las vamos a probar a ver que tal están la más feliz de todo esto es Roselyn ya que ella quería probar las galletitas pero créanme que solo ha comido un pedacito porque ella sabe que esto es un terrón de azúcar pero como nosotros sabemos que hay maneras como bajar la azúcar nos venimos al gimnasio para poder disfrutar y elaborar nuestros ejercicios sabemos que nosotros tenemos que bajar la grasa que hemos comido el azúcar que hemos comido y que más con ejercicios todos los días gente recuerden que hay que darse gustitos pero esos gustitos cuestan hacer ejercicio pero de vez en cuando no es malo es una delicia saber que uno puede deleitarse de cada comida pero también lo bonito es que hay maneras de bajar la grasa haciendo ejercicio pero también nosotros con Roselyn nos fuimos a comprar fruta fuimos a comprar fresas, fuimos a comprar blueberries porque también nuestro cuerpo necesita de todo un poco mi gente bella así que no olvides suscribirse y darle like a mi canal bendiciones, bye bye gracias 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 gracias